¿Te has preguntado alguna vez si faltó algo por aprender en tus grados de estudio? ¿Te imaginas reformular todas aquellas preguntas de la vida que parece no tener respuesta? Humana ha venido a innovar el autoconocimiento. Humana te apoya a desarrollar la habilidad de descubrir aún más de esa materia que faltó en tus estudios. Esa materia que se llama vida. Humana es un centro de desarrollo para todos. Aquí encontrarás herramientas necesarias para un pleno autoconocimiento. Humana cuenta con cinco áreas especializadas. Transformación, carrera trimestral que ofrece entrenamientos vivenciales de alto impacto para la renovación de interpretaciones en tu vida a nivel personal, familiar, profesional y social. Ven y sigue conociéndote. Bienvenidos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Bienvenidos todos. Terapias. Aquí puedes encontrar apoyo individual, coaching uno a uno y sesiones de terapia. Contamos con expertos en áreas como psicología, life coaching, psiquiatría, logoterapia y tanatología. Es para todas las edades. Educación. Te invitamos a ampliar el conocimiento de lo que sucede en el mundo actual a través de diplomados, clases, foros, talleres, encuentros conversacionales y cursos. Siempre hay algo que aprender. Y qué mejor que aprendamos juntos compartiendo conocimiento y experiencias propias. Meditación. Relacionada con la espiritualidad, lo holístico. Es la práctica donde el individuo conecta y hace sinergia con mente, cuerpo y alma. Tiene que ver con toda la sanación en espíritu. Aquí encuentras clases de yoga con meditación, taller de elementos, danza corporal, reiki y numerología. Todo un aprendizaje de salud y bienestar. Negocios. Aquí encuentras cómo mejorar relaciones profesionales, menos técnicas y más humanas. Pues antes de ser directores, gerentes, arquitectos, maestros o doctores, somos hijos, hermanos, padres, abuelos y amigos. Contamos con programas especializados en el área de coaching de negocios y consultoría, trabajo en equipo, comunicación y conexión, servicio al cliente, mejora y productividad, potencializando al máximo la capacidad de tu equipo de trabajo. Ven, conoce, cuestiona y únete en el área que más te interese. Aprende de otros y de ti. Humana. Disfrutando y conociéndonos a través de nuestro desarrollo profesional, familiar, personal y social.